Salta misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir temblando sus gritos, campesino, campesino, corticando, campesino. Música Venga, de Cuba. Cuando vayas a los campos, no te aparte del camino. Puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Nunca muertos y dormidos, nunca muertos y dormidos. Cuando vayas a los campos, no te aparte del camino. Puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Cuando vayas a los campos, no te aparte del camino. No te aparte del camino. Puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. ¡Vamos! 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 Viene quemando la brisa con sole de primavera con la ventana con la ventana con la luz de tu sorrisas y se queda la clara con la transparencia con la presencia con la presencia comandante que para ¡Vamos! 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 Un hombre revolucionario 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 y de la estación me gusta seguir cargando el fuego me está quemando me gusta seguir cargando me gusta 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!